El lado más audaz del arpa se da cita en el Festival Mundial de Paraguay que se celebra hasta el próximo domingo en el Teatro Municipal de Asunción. Este año el plato fuerte son las gemelas del arpa. Los exisitos arreglos de arpa eléctrica de temas icónicos les ha permitido a Camille y Kederle Kitt hacerse con un público proveniente del heavy metal, el rock. Disfrutábamos de tocar música clásica pero sentíamos que podíamos hacer mucho más que tocar lo mismo que los arpistas han tocado durante cientos de años, así que empezamos a tocar y hacer arreglos de la música que nos gusta escuchar, nos cuenta Camille. La pareja que lo mismo pasa de Blue Oyster Cult a The Beatles o de Johnny Cash a Pink Floyd comenzó a experimentar con esos sonidos en el prestigioso conservatorio de Wheaton College. Cuando empezamos a hacer arreglos estábamos en un conservatorio y no fue muy bien recibido allí porque esperaban que tocaras música clásica pero tuvimos una respuesta positiva del resto del mundo. Tenemos una gran base de fans en todo el mundo que nos sigue porque hacemos algo diferente, asegura Kennerly. Entre sus canciones está el célebre Smoke on the Water de Los Purple o el no menos popular Stayway to Heaven de Alette Zeppelin, cuya interpretación en YouTube ha sido vista más de dos millones de veces. Con sus arreglos innovadores de un instrumento que hasta ahora permanecía ajeno a otros sonidos, anhelan realizar una gira mundial. Nos encantaría eventualmente hacer nuestra propia gira mundial, tal vez comenzando en Sudamérica. Queremos continuar agrandando nuestra base de fans. Esperamos sacar un álbum de música original el próximo año. Tocamos música original en vivo pero no la hemos grabado. De este modo los asistentes al Festival Mundial del Arba en Paraguay podrán disfrutar de un plato fuerte de innovadoras propuestas que van desde el jazz al rock.